¿Cómo es la dirección del lugar? ¿Está flaca, color y marca? Esta es la primera parte de lo que será la tecnificación de la seguridad en Bogotá. Ya con el apoyo del Consejo creamos la Secretaría de Seguridad. Con nuestro Secretario de Seguridad hemos impulsado a marchas forzadas el montaje de este Centro de Comando y Control. Este Centro de Comando y Control va a integrar todas las agencias como el CRUE, los bomberos, la Defensa Civil, la Policía de Bogotá, para responder de manera mucho más rápida a cualquier emergencia. Hoy en Bogotá, lamentablemente, no solo tenemos menos cámaras que en Medellín, no solo tenemos menos cámaras que en Cali. Nuestro compromiso en el plan de desarrollo es por lo menos 4.000 cámaras, pero adicionalmente esperamos que las alcaldías locales hagan un aporte muy importante también y esperamos que el sector privado también instalen cámaras. De manera que lleguemos, ojalá, a tener unas 10.000 cámaras para que tengamos una ciudad cada vez más segura. Esto va a tener una inversión tecnológica que vamos a hacer en esta administración bastante grande. Se prevé una inversión de más de 100.000 millones de pesos en el cuatrenio. Y esperamos que lo que será este gran Centro de Comando y Control sea el cerebro de una mejora radical en la seguridad para nuestra ciudad.